No sé por vosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, todos es el tren, todos no vengan, y tú estás aquí. No sé por vosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, todos es el tren, todos no vengan, y tú estás aquí. Viviré, yo moriré, por el poder de su nombre, hoy vive el fin, hoy vive el fin, solo en Jesús. No sé por vosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, todos es el tren, todos no vengan, y tú estás aquí. Viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, hoy vive el fin, hoy vive el fin, solo en Jesús. No sé por vosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, todos Pero vosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!